Entre perfección y riqueza Tengo gran valor y belleza Todos quieren ser, o tal vez tener Algo de mi ser No pueden negar, mi presencia Soy el triunfador, de esta guerra No busco más, Coca-Cola y ya ¿Quién puedo engañar? Soy el rey del lugar ¿Quién es el que está en mi espejo? Ese reflejo es tan perfecto Brindís por mí, una canción por mí O incluso un día feriado en honor a mí No pienses que soy egoísta Tal vez un poco narcisista Brindís por mí, una canción por mí O incluso un día feriado en honor a mí Orgulloso soy, no es mentira Soy el rey del show, de la tierra Soy el triunfador, siempre el vencedor Atractivo y pasión Te dije que soy increíble Increíble, soy todo un dios Que humilde, en un corazón Siempre estoy yo, para mi otro yo Soy el rey del lugar ¿Quién es el que está en mi espejo? Ese reflejo es tan perfecto Brindís por mí, una canción por mí O incluso un día feriado en honor a mí No pienses que soy egoísta Tal vez un poco narcisista Un brindís por mí, una canción por mí O incluso un día feriado en honor a mí